qué tal amigos agricultores bienvenidos un episodio más de cultivando el cambio y pues bueno estoy con otro invitado muchísimas gracias por haber estado aquí y como lo hemos hecho con todos los invitados si te puedes presentar qué posición tienes en la empresa y pues cuánto tiempo llevas platícanos un poquito de ti gracias con mucho gusto mi nombre es mario daniel rodríguez palomares soy originario de querétaro ya de los pocos querétanos en esta empresa llevo 43 años y medio ingresé en el 80 con 16 años estuvo un año en la planta de producción la parte operativa después me invitaron a trabajar en el área de refacciones en almacén estuvo como almacenista atención de pedidos coordinador de almacén comprador de partes todo esto durante 10 años en 1991 me invitan a trabajar al área de servicio a atender todo el centro y sureste del país en la parte técnica problemas de la maquinaria en conjunto con la red de distribuidores hasta en el 96 me invitan al área de ventas a atender la zona norte del país durango coahuila chihuahua 97 regreso aquí a planta como especialista de producto en equipo forrajero 98 regreso a ventas a la zona de occidente atendiendo distribuidores de jalisco michoacán y guanajuato en el 99 me ofrecen el puesto de especialista de producto en tractores new holland hasta ese entonces sólo manejamos la marca new holland en equipo forrajero tractores y equipo de construcción en mil en 1999 al 2003 como especialista de producto y en 2003 me invitan a trabajar en la marca case que era una marca nueva en la empresa de new holland y el cual pasa a ser cnh con estas dos marcas yo estoy en el área agrícola como administrador de ventas yo soy el enlace con los compañeros de campo en cuenta cuestión de pedidos inventario precios promociones embarques facturación yo soy ahí con ellos y con la red de distribuidores también hay el medio de información hacia hacia compañeros y hacia distribuidores pues ahora sí que como lo dije pues mucha experiencia porque y el apoyo de a todos esos asesores que están en campo aprovechando yo creo que la experiencia que que ya tuviste atrás de todo lo que has vivido a quien en planta pero este episodio lo vamos a enfocar o lo más bien no lo íbamos en lo vamos a enfocar en gama alta de acuerdo para la gente que no sabe que es un tractor gama alta que sería usualmente lo definimos como tractores de gran de alta potencia arriba de 150 caballos nosotros en case manejamos una gama más pequeña y más grande la serie realmente manejamos cuatro familias de tractores gama alta maximum 125 y 140 como una referencia el número de la potencia del modelo representa la potencia de los tractores entonces como fácil referencia hacia un cliente final en 125 140 aunque no es una gran gran potencia tiene prestaciones o equipamiento de tractores grandes principalmente en transmisión y sistemas hidráulicos después sigue la familia de los pumas que al igual que los maximum son fabricados en inglaterra por una planta de cnh y tenemos potencias de 155 hasta 225 en seis diferentes modelos después tenemos la serie magnum que se fabrica en racing wisconsin eeuu con potencias desde 250 hasta 400 caballos siendo seis modelos en ese rango de caballaje y más grande aún en la planta de fargo la cota del norte también en eeuu tenemos a la familia steger de 400 hasta 700 515 caballos de fuerza de hecho hace poco tuve la oportunidad de estar en el farm pro de show este año y por ahí presentaron el más potente si case presentó el más potente de la industria tú muy muy interesante en méxico cuál es la potencia más grande que encontramos hasta esta fecha de 500 caballos nada más que más o menos es el es el ideal para los que tienen extensiones grandes tamaulipas sonora sinaloa parte de jalisco principalmente y el promedio que podríamos encontrar de potencia yo sé que va a ser dependiendo extensiones producción en la agricultura hasta lo mejor por zonas por estados pero cuál es el promedio el promedio o el más vendido va entre 280 a 340 caballos es en ese rango donde tenemos la mayor cantidad de venta de esa familia cuál sería una ventaja de un tractor de gama alta contra unos que no son tanto de gama las ventajas aunque es de mayor inversión la compra las ventajas que puedes hacer las labores en campo en menos tiempo y con menos consumo de combustible un tractor de 300 caballos te hace el trabajo de tres tractores de 100 o 110 caballos y aquí sólo vas a ocupar un operador y no tres vas a aunque gastas teóricamente más combustible el motor pero al final de la jornada son menos litros por hectárea trabajada actualmente en estos tiempos los los climas han cambiado demasiado antes los agricultores decía empieza a llover en mayo preparo mi tierra siembro actualmente se retrasan las lluvias y tienes poco tiempo para preparar el terreno entonces un tractor grande te facilita hacerlo en pocos días y evitar que se te gane el tiempo de siembra o de preparación muy bien si yo soy un agricultor que estoy buscando un tractor y digamos que tengo digo 30 hectáreas 40 hay como una fórmula así básica que yo pudiera hacer como para saber más o menos que caballaje de traición que tengo que buscar yo se maneja una fórmula donde un caballo de fuerza es suficiente para una hectárea de campo aunque aquí en méxico de la mayoría están sobrados compran de más por si van a crecer en extensión de terreno o también su tractor lo pueden rentar para maquil en otros en otros tierras aunque lo que se mide para trabajar en campo no es la potencia del motor sino la potencia de la toma de fuerza usualmente del motor a la toma de fuerza se pierde un 15 a 20 por ciento en promedio entonces si un tractor de 100 caballos a la toma de fuerza te va a dar 80 83 o hasta 85 dependiendo el equipamiento que traiga y son los que vas a tener disponibles para trabajar el campo digamos que esos 85 caballos sería suficiente para 85 hectáreas pero eso interviene en diferentes factores eso diríamos sería en la en el cultivo tradicional podría ser maíz o sorbo pero ya cuando te dedicas a la alfalfa que haces cortes cada mes tienes que cortar con un implemento y gerar con un rastrillo empacar usas diferentes implementos y mes con mes vas repitiendo esos ese tipo de labores entonces ahí se requiere digamos o más tractores o hacer el trabajo en el norte en menor tiempo digamos los que se dedican al empaque la mayoría no tienen tierra propia sino van a las tierras de los que ya cosecharon su el maíz sorbo y empacan los residuos de cosecha que después venden a los a los ganaderos y ellos pues andan por todo el país o las zonas donde ya hubo cosecha por ejemplo aquí en guanajuato están empezando con la cosecha del sorbo del maíz ya que pasó la trilladora ellos llegan a recoger y empacar todos los residuos sin tierra propia pero traen tractores grandes que se requieren para este empacador claro si hay ahí yo conozco a varios allá en guanajuato que yo yo soy de allá entonces si no necesitas tener exactamente tierras para poder tener un tractor nomás hay que buscar el mercado al que puedes entrar y que puedas buscar para si lo divido por estados digo porque quiero saber un poquito más donde están estos tractores de gama alta si lo dividimos por estados o por cultivos más o menos cuáles son los lugares donde vamos a encontrar más de estos tractores o que realmente porque yo porque se necesita más claro los estados con mayor cantidad de ese tipo de maquinaria se encuentran sinaloa sonora por las extensiones que tienen y la gran cantidad de hectáreas de maíz o trigo que se cultivan tamaulipas es otro allá en tamaulipas creo que es donde tienen extensiones más grandes tenemos clientes de dos más de dos mil hectáreas de dos hasta cinco mil hectáreas y tienen ya no sólo uno tienen cinco o diez tractores de este tipo aquí en el bajío ha sido principalmente parte de bueno guanajuato principalmente parte de michoacán parte de jalisco con el empaque el empaque con la disminución de las lluvias o las sequías más que son más constantes el empaque ha generado ha sido un cultivo de mucho valor ya sea en alfalfa o ya sea en residuos de cosecha para alimentación del ganado actualmente tiene buen precio es muy redituable para estos para estas personas que se dedican al empaque hecho hay bueno aquí en guanajuato en la zona de jaral celaya salvatierra cortazar hay muchos muchos agricultores que vienen de tlaxcala principalmente o de hidalgo y aquí se dedican en los alrededores de guanajuato en estado de guanajuato a empacar y bueno y venden sus pacas a en diferentes lugares del país o a las diferentes ganaderías grandes como su carne praderas huastecas en san bis potosí y guzi que tienen alrededor de 200 mil cabezas de ganado y a veces no son capaces o no les conviene es más fácil comprar las pacas que producir las en sus en sus terrenos al referirme a un tractor a una máquina de gama alta también se refiere a que tiene más tecnología o solamente la potencia va implícito potencia y tecnología un tractor de ese tamaño ya viene equipado con hablamos cerrato pilotos automáticos para guiado el guiado automático por satélite permite ahorrar combustible al no al no al no pasarte de donde el último trabajo que hiciste usualmente cuando no traes este tipo de piloto automático un implemento el el operador se mete en parte de lo ya trabajado para evitar dejar que llamamos crudos o parte sin trabajar con el piloto automático guiado de manera satelital lo hace con precisión en el último centímetro que se quedó ahí vuelve a empezar la siguiente parte de trabajo en el implemento además de esto que sea el monitor de rendimiento te da mucha información sobre el desempeño del tractor y aparte son muy cómodos la mayoría de sus tractores viene con suspensión delantera para evitar los brincos en los surcos viene con su asiento con suspensión de aire suspensión en la cabina entonces el operador aunque a nivel suelo esté disparejo en la cabina casi no lo percibe entonces muy muy suave el andar en el tractor aire acondicionado estéreo las transmisiones automáticas con un simple botón permiten hacer los cambios no tiene que embragar o estar pisando embrague freno con un simple botón hacen todas las la mayoría de las funciones así no te meto en un problema en el perro de los tractores de gama alta cuál es el que más te gusta a ti híjole así es un problema yo prefiero el steger aunque no lo vendemos en gran cantidad de hecho en la próxima expo de irapuato vamos a llevar uno de 500 caballos porque son tractores imponentes las en el caso cuando son de ruedas pueden ser 48 o hasta 12 ruedas 6 al frente 6 atrás o 44 2 y 2 dependiendo las las medidas de las llantas esos tractores las todas las llantas son de la misma dimensión quiere decir que el eje delantero lleva el mismo rodado que el eje trasero en los tractores fuera de este tipo de tractores que le llamamos articulados todos los demás son una llanta atrás más grande y al frente más más pequeño entonces son tractores muy imponentes para este grandes extensiones y para implementos también muy muy grandes no de de uso en tamaulipas tenemos algunos en michoacán en sonora en puebla porque uno se vende en grandes cantidades pero si son de mis tractores preferidos cuando tú lo operas estos son no llevan flechas llevan motores y para la dirección motores hidráulicos entonces el movimiento del volante genera un es de cómo se puede decir una como vibración fuerte que si no estás acostumbrado digo te saca de onda digamos el movimiento de y aparte son articulados a pesar de ser un tractor muy grande en dimensiones da la vuelta más en corto que un tractor normal para la gente que no tiene la noción de que es un tractor articulado haz de cuenta que fuera que fueran dos mitades eje trasero eje delantero y una flecha una de esas dos partes entonces cuando giras esta flecha se puede casi como se hiciera en cuadras a poder decir como una escuadra muy bien entonces puedes dar la vuelta más cerrada más en corto así es es una ventaja de sobre otro tipo de tractores los que son de oruga vienen cuatro orugas la competencia sólo usa dos entonces cuatro orugas es mejor que dos en el desempeño en campo tienes mejor tracción menos patinaje el patinaje es normal en cualquier tractor pero hasta cierto límite digamos si no si patina menos del 10% permite ahorrar mucho combustible mejor y una buena velocidad de avance a tu gusto que más te gustan los tractores de oruga o de llanta digo sé que los dos deben de tener sus beneficios y prefiero el de redes de ruedas que sobre orugas qué beneficios podría haber al o sea del tractor de llantas y también debe de haber beneficios beneficios el tractor de orugas tiene más ventaja porque tiene mejor tracción en el terreno pero tiene la desventaja que no lo puede circular por carretera porque se desgasta el caucho de la oruga y el de ruedas pues sin problemas digamos que el de orugas requieres tenerlo siempre en zona de campo o si lo trasladas a otro terreno tener que trasladarlo en un transporte forma plataforma lo voy y el de ruedas lo puede circular por carreteras y sin problema en cuestión de de gama alta se le podría llamar gama alta únicamente a tractores o hay algo usualmente en méxico se le llama sea solamente a los tractores pero creo que también la marca case tiene que ver con todos los equipos grandes como en cosechadoras de grano cosechadoras de caña donde es líder a nivel mundial en cuanto a desempeño tanto en caña como en cosecha de grano de hecho la marca que es fue el primero en inventar el sistema de flujo axial de las trilladoras terminando su patente fue copiado por otras marcas que ya actualmente también lo usan pero fue digamos el líder el que inició con este tipo de sistema de trilla muy bien entonces realmente que hice ha sido un referente en este tipo de implementos en este tipo de maquinarias así es y y pues bueno no solamente que hice es gama alta también es para todos los agricultores pueden buscarlos y buscar a los asesores que están muy capacitados en esto y daniel pues bueno no sé si quieras terminar con algo más algunas palabras que quieras decir extra a la gente que nos está viendo que nos está escuchando sí como no digo estos 43 años la verdad se me han hecho poco tiempo por tantas por tantos diferentes áreas que elaborado me ha tocado viajar por todo el país eso ha sido de lo más agradable conocer muchas 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 personas muchas familias muchos lugares y aprender porque aparte de que va uno bien va uno de planta aprende mucho platicando con los diferentes agricultores en las diferentes partes del país en estas ferias de Irapuato me encanta y me agrada ir porque encuentro a clientes de todas partes del país que me ubica me reconocen pasan a saludarme y eso para mí me es una satisfacción muy bien y pues ahora sí que felicidades porque por lo que dices empezaste desde abajo desde muy chico así es y lo que has logrado muchísimas gracias por haber estado aquí un rato compartiéndonos un poco de la experiencia que tienes y gracias a todos nos vemos para los siguientes episodios